Música Yo me llamo Timotea Rodríguez de Vareira, tengo 54 años Música Esta vez dos veces en un año Música Y el año pasado estuve albergando a la gente, que serían seis familias En cada pieza le metí, en el baño también Sí, estuvimos seis familias y pasamos muy mal Porque viste que el agua hasta la pared de la casa llegó La pared de esta casa, así que quedó un caminito chiquitito Música Acá es así el sistema, cuando a uno le alcaja todavía el agua Procura agregar a más gente Y cuando llega, que no se puede más, uno tiene que salir directamente Música Sí, porque la gente se muda en canoa Y la canoa es chica y las cosas se alzan mucho mucho Y por ahí se rebala y se cae, se cae heladera, se cae televisor A pocas cosas que tiene la gente ventiladora Porque esos son los más valiosos que uno tiene la gente de acá de Puerto Rico O sea, la gente es pobre, así Y esos son muy valiosos ya Y hay gente que sí que se quedaron sin casa Y hay gente que se le cayó el suble en el agua y que se perdió Y se quedó sin ropa, sin colcha, sin brazada, así Y se quedó sin cala Gracias por ver el video.